¡No, no, no! ¡Ay, pero qué lindo clima que está por el amor de mi ropita! ¡Un sol que ni se diga! ¡Ay, mi faldita está muy sucia! ¡Ay, mi vestido no puede ser! ¡Está sucia! ¡No creo! ¡Mi cobijita! ¡Ay, ojalá no crezca el río porque soy tan chiquita que me puede llevar! ¡Ay, y no la deje mi deja o se la llevo al río! ¡No creo! ¡Ay, pero qué iras con esas señoras que no me arreglan la lavadora! ¡O sea, yo voy a venir a lavar en el río! ¡Ay, no, por Dios! ¡La fina! ¡Oh, my God! ¡Gracias! ¡¿What?! Oh no, no, no no. ¡OH MY GOD! ¿¡¿Pero qué ha pasado? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay, papi! ¿Eh? 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 ¡Tengo miedo! ¿Eh? ¡Desgraciado! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ay, mamá! ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado!